El modelo Josh Close denunció que la cantante estadounidense Katy Perry lo agredió sexualmente luego de realizar el video del tema Teenage Dream, el cual fue lanzado el 10 de agosto de 2009. A través de sus redes sociales, el modelo narró que la agresión sucedió en la fiesta del diseñador Johnny Goodjack, amigo de Perry. Ella me quitó la sudadera y ropa interior, lo más que pudo para mostrarle mi pena a sus amigos y multitud que nos rodeaba. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí? El modelo explicó que durante la filmación del mencionado video, del cual fue protagonista, Perry tildó como asqueroso el tener que besarlo, afrenta que soportó pues era el único trabajo que tenía para poder mantener a su hija. Así lo explicó Josh Close mediante su cuenta de Instagram. Ante la reacción del por qué esperar 9 años para denunciar el acto, el modelo respondió que intentó proteger la imagen de la cantante y de él mismo, pero que el problema es más grande de lo que él llegó a considerar. Digo esto porque ahora nuestra cultura se basa en demostrar que los hombres con poder son perversos, pero las mujeres con poder son igual de desagradables. Recientemente Katy Perry enfrentó un caso de plagio por la canción Dark Horse, por el cual deberá pagar más de 2 millones de dólares al rapero cristiano Marcus Gray.